El diputado Gustavo Mena tiene la palabra el diputado Gustavo Mena. Gracias, Presidente. Creo que en primer lugar es importante que enmarquemos el proyecto que está en tratamiento. Es un proyecto de ley para autorizar al Poder Ejecutivo a reestructurar, renegociar, acordar con los acreedores de la deuda pública argentina emitida bajo legislación extranjera, es decir, una parte de la deuda pública argentina, solo ese segmento. Y en realidad, a tono con lo que se trató ayer en el plenario de las comisiones de presupuesto de Hacienda y Finanzas, que por cierto tuvo un tono totalmente distinto respecto de las expresiones que se han escuchado hasta aquí, es una ley que se ha admitido es tal vez superflua, superabundante desde lo jurídico, porque esta autorización, esta delegación, porque no es cierto que esta sea una ley que dé cumplimiento al artículo 75, inciso 4 de la Constitución. No estamos tratando acá la aprobación de los términos de la reestructuración de la deuda. Lo que estamos haciendo es dando un mandato, una autorización, una delegación al Poder Ejecutivo. El resultado de esto va a ser el que después, en todo caso, tendrá que aprobar el Congreso para cumplir esos artículos que se acaban de citar en la exposición que me precedió. Y ayer se dejó claramente expuesto, en las palabras sobre todo del subprocurador del Tesoro de la Nación, del doctor Soler, que los títulos involucrados en esta renegociación son títulos públicos de deuda emitidos en el 2005, en el 2010 y después del 2015. Es decir, no es cierto que estemos hablando de deuda externa contraída durante la gestión del gobierno de Cambiemos. Es deuda pública que, como toda la deuda externa, ha asignado toda la historia argentina y lleva la responsabilidad y la actuación de prácticamente todos los gobiernos que se han sucedido en nuestra historia. De hecho, nuestra primera cesación de pagos data de 1890 y, lamentablemente, muchas se han venido sucediendo desde allí. Entonces, nosotros hemos venido con el espíritu de contribuir a solucionar o a empezar a encauzar un problema que aqueja a la Argentina y que es de responsabilidad de absolutamente todos cuantos han pasado por la gestión de gobierno nacional, sin olvidar también los estados provinciales que tienen crisis recurrentes de deuda pública. La provincia del Chubut, sin ir más lejos, acosada en este momento por su endeudamiento también emitido en moneda extranjera y que al día de hoy ni siquiera puede pagar los sueldos del mes de diciembre cuando estamos terminando el mes de enero. Y esa causal o ese origen de la deuda tiene una causa que es, en realidad, el déficit fiscal crónico y creciente que ha registrado nuestro país, la irresponsabilidad fiscal. Gastar más de lo que se dispone, generalmente en gasto improductivo, en gasto superfluo, en gasto clientelar también. Y es por eso que es necesario acudir al financiamiento. Entonces, si nosotros queremos tener sostenibilidad en la deuda, en realidad, de lo que tenemos que hablar también es de déficit. Y ese déficit, ese déficit primario, que cuando cierra el año 2015 era de casi 5 puntos del Producto Bruto Interno, explican, en buena medida, el porqué del aumento del stock de deuda posterior. Porque si no era con endeudamiento, ¿de qué otra manera hubiese sido posible sostener los compromisos que tenía el Estado Nacional en sus sucesivas leyes de presupuesto aprobadas a partir del año 2015? Por eso creo que no se trata esto de una competencia de atribución de responsabilidades, sino de decidir si vamos a hablar de este tema en serio, con respeto, con responsabilidad, y sin que nadie se haga el distraído ni se saque las culpas que tienen encima. Por eso creo que no son auspiciosas las palabras que se han escuchado hasta acá. Creo también que los términos en que están formulados muchos pasajes de este proyecto de ley apuntan no a la solución del problema de forma mancomunada, sino a enrostrar responsabilidades y además hacerlo de un modo incorrecto. Por ejemplo, esa declaración que tiene el preámbulo del artículo 3º del proyecto de ley que estamos tratando, en donde habla de restaurar la sostenibilidad bajo los principios de autodeterminación económica y financiera y demás, no se compadecen en realidad con lo que después expresa esa misma cláusula, en donde se prorroga la jurisdicción y se renuncia nada más ni nada menos que a la inmunidad soberana de ejecución que tiene la República Argentina ante los tribunales extranjeros. Es cierto que esas cláusulas están incluidas en todos los compromisos de deuda que tuvo Argentina en los últimos años. No es una novedad, pero lo que sí creo es que hay que ser sinceros y responsables. No pueden utilizarse las leyes para proclamas políticas. No se puede hereditar lo que se hizo con la ley de emergencia en donde bajo el eufemismo de solidaridad se le congela la jubilación a los jubilados. Y ahora bajo un eufemismo de autodeterminación soberana terminamos planteando todo lo contrario al renunciar a la defensa de inmunidad de jurisdicción. Digamos las cosas como son, no las ocultemos, no las solapemos bajo los discursos, porque si no difícilmente vamos a poder tener una solución coherente y sustentable a este problema. Se ha dicho que en realidad todas las facultades que se le otorgan al Poder Ejecutivo acá ya están contenidas en la ley de administración financiera y en la ley que aprobamos, en la ley de emergencia que aprobamos a fines de diciembre. Y está bien que el Congreso haga una manifestación de tipo declarativo como lo es esta ley, para que el Poder Ejecutivo tenga en la renegociación con los acreedores toda la fortaleza que debe tener porque en definitiva está comprometido el interés nacional y la defensa de los intereses del país. Pero creemos que debe ser hecho con solvencia técnica, que las leyes deben tener una buena factura. Por eso concretamente, desde ya dejamos dicho que nos parece que el párrafo, si estamos hablando de buena fe, y como lo dijimos ayer en el plenario de comisiones, ese párrafo con el que comienza el artículo tercero del proyecto de ley, debe ser eliminado porque no es cierto, no convoca a la verdad y además es contradictorio con lo que dice después a continuación el artículo tercero. Y también quiero decir que deben ser sinceros los compromisos de rendir cuenta al Congreso. La facultad de arreglar la deuda pública es del Congreso. Y yo reitero, acá no estamos estableciendo los términos de la renegociación con los acreedores, simplemente estamos dando un mandato. Y este mandato ya se había dado en la ley que se aprobó a fines de diciembre, en la delegación al Poder Ejecutivo para que inicie el proceso de reestructuración. Pero también en esa ley se dijo, en el artículo tercero, en el artículo cuarto, que el Poder Ejecutivo debía rendir cuentas de esas actuaciones a una comisión conformada por funcionarios del Ministerio de Hacienda y de este Congreso, con las distintas representaciones de los bloques. Entonces, al día de hoy, transcurrido más de un mes de la aprobación de esa ley, no se han conformado esa comisión, no se ha rendido absolutamente ninguna cuenta. Creo que es algo que hay que tener en cuenta para ver si además de la buena fe a la que se convoca para renegociar con los acreedores, hay buena fe también en el plano interno para rendir cuentas de lo que se hace en el uso de estas delegaciones. Porque esa ley, la de las nueve emergencias, la de la multiplicidad de delegaciones, también, por ejemplo, la que suspendió la fórmula de actualización de los jubilados, también habla en su artículo 55 de crear una comisión para replantear la fórmula y también estamos a cinco meses de que cese esa delegación, esa suspensión, y tampoco hay noticias de la conformación de esa comisión. Creo que es necesario dejar señalado el punto, porque tampoco en esto se puede faltar a la verdad. No es esta ley la que reclama el artículo 75, inciso 4 de la Constitución. Es una simple delegación, un simple mandato al Poder Ejecutivo Nacional. Y desde ese punto de vista, también me llama la atención que distintas expresiones que hemos escuchado recién hablan de la declaración de la Asamblea de Naciones Unidas de septiembre del 2015, aprobada en el plano interno por la ley 27.207. Y digo que me llama la atención porque esa ley y esos principios no están mencionados en el proyecto de ley e incluso están contradecidos por el proyecto de ley. La alusión a esta declaración de Naciones Unidas sobre los procesos de reestructuración, que es cierto, se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas a instancias de la República Argentina, concretamente los principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana, fue toda prácticamente una novedad para los funcionarios del Poder Ejecutivo que visitaron ayer el plenario de comisiones. Debo decir que no pudieron dar explicaciones de por qué no están mencionados ni esa resolución de Naciones Unidas, ni la ley que a fines del 2015 la aprobó, la ley 27.207. Tardíamente, tal vez como para justificar la omisión, se acaban de citar aquí en el debate. Pero lo que quiero decir es que el artículo tercero, con la fórmula abierta que tiene en sus diversos incisos, para preservar los bienes de la República Argentina, de ejecuciones por parte de tribunales extranjeros, como ya le pasó a este país cuando nos quisieron embargar la fragata Libertad, esa solución contradice el principio sexto de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Con lo cual también hago un llamado al oficialismo a que revisemos los términos bajo los cuales está elaborado ese artículo tan clave de esta ley en donde resignamos la jurisdicción de los tribunales argentinos y en donde resignamos la defensa de inmunidad de jurisdicción. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.